Vamos a bailar bonito los ritmos y sabores que tenemos para ustedes para que sigan bailando, disfrutando y recuerden que la barra, la barra está abierta Tomas y caballeros, escucha bonito como inicia las guitarras sabrosas para dedicarse a la mi gente hermosa del Ecuador Invítala a bailar Sacala a bailar licenciado, que si no, la va a sacar otro cabrón Vámonos a bailar bonito Venga el sabor Para que la baile el Miguelón El lente cachondo en Nueva York Vámonos a bailar Y ahora Baila y goza, baila y goza Esta noche Bien toca Sacala a pichamato en Madrid 2013 Gran familia mexicana Ya presente Juanito Lávez El lente mal cachondo en Nueva York La cámara chambera Izquierdo Vázquez Venga le dice La maldita Fulton Estrí Maldito 13 Gran familia mexicana La perrito El maldito Oh mi cabis, caimán Azteca, cholo Monquitos el magic Niños malotes Ya presente Venga el saludo a mi al perro Niños malotes El de Chinaca Sombra malditos 13 El maldito magic Nuestra niputona Gran familia mexicana Ya presente Oye la guitarra Pichamato en Pinalobo La perota Molina Intertene ¿Qué le dicen? Pasan los días Pasan los años Siempre Juntos como hermanos Paredos de la cumbia Vaya pal jefe de jefe Siempre reinando Guerrero en Nueva York Publicidad de Cesarín Igualito Bufina el martes Balotas Los simbolos la diabla Todos los madridas de la cumbia Hoy contigo Cesará Pichamato La perota Pichamato Échale bonito y sabroso Pichamato Ya presente Contigo Cesará Pichamato 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 Más que una moda, somos una apasiona, porque somos inalcanzables del saborra, de puro maldito corazón. Venga para Gino Silva Nando, Gino Ulises, Espirito Solarra y Masito Sánchez. Más que una moda, somos una apasiona, porque somos inalcanzables del saborra, de puro maldito corazón. Más que una moda, somos una apasiona, porque somos inalcanzables del saborra, de puro maldito corazón. Más que una moda, somos una apasiona, porque somos inalcanzables del saborra, de puro maldito corazón. Más que una moda, somos una apasiona, porque somos inalcanzables del saborra, de puro maldito corazón. Más que una moda, somos una apasiona, porque somos inalcanzables del saborra, de puro maldito corazón.